La energía renovable juega un papel fundamental en la transición hacia un futuro más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. En este contexto, aparece la central eólica Puntalomitas, una destacada obra de ingeniería construida por Engie Energy Perú en el distrito de Ocucaje, provincia y departamento de Ica. Inaugurada oficialmente el 11 de julio, esta central ha entrado en operación comercial hace casi un mes, el 16 de junio, y ha captado la atención por su gran tamaño y capacidad de producción. Con una inversión de 300 millones de dólares, cuenta con una capacidad nominal de 260 megawatts, generados por 50 aerogeneradores. Sin duda, es la central eólica más grande de su tipo en el país, superando incluso a la emblemática Guaira 1. Además, se encuentra en proceso de expansión, y se espera que alcance los 296.4 megawatts en breve, reafirmando así su liderazgo en el sector. Sin embargo, el impacto de la central eólica Puntalomitas va más allá de su tamaño impresionante. Este proyecto destacará por dos hechos fundamentales que marcarán un hito en la historia de la energía en Perú. En primer lugar, se convertirá en la proveedora de energía limpia y renovable para Keyabeco, una de las principales minas del país. Será la primera mina en abastecerse íntegramente de energía renovable, contribuyendo así a la reducción de emisiones contaminantes y fomentando un modelo de operaciones más sostenible en el sector minero. Por otro lado, la central eólica Puntalomitas ha desempeñado un papel crucial en la transición energética del país. Gracias a su operación, se evita la emisión de aproximadamente 230.000 toneladas de CO2 al año, lo cual es un gran paso hacia la reducción de la huella de carbono. Además, este proyecto ha permitido el cierre definitivo de la central a carbón a Hilo U21 desde diciembre del año pasado, marcando un importante avance en la eliminación de fuentes de energía altamente contaminantes. Es relevante mencionar que esta planta es la primera en el país que se desarrolla a través de un acuerdo entre dos empresas privadas, lo que demuestra la viabilidad y el potencial del sector privado para impulsar proyectos de energías renovables sin necesidad de subsidios estatales. Esto se traduce en un beneficio directo para los consumidores finales, ya que no genera ningún costo adicional en el peaje de electricidad. La central eólica Punta Lomita se convierte así en un símbolo de progreso y cambio en el panorama energético peruano. Su capacidad de generar energía limpia y renovable en gran escala, su impacto positivo en la reducción de emisiones y su papel clave en la transición hacia una matriz energética más sostenible, la posicionan como un referente en la industria. Este logro demuestra que es posible desarrollar proyectos de energías renovables de gran envergadura sin comprometer la rentabilidad ni el cuidado del medio ambiente. Se espera que esta historia de éxito inspire a nuevas iniciativas de energía renovable en el país y a nivel global.